Esta es una producción de Home Office, la casa de los podcast. Esto nos va a llevar de tiempo, lo mismo que tardamos en lavar los platos, así que agarrá la esponja, métele bastante detergente y ponete los auriculares, que ya empieza el cuarto episodio del Club de la Creatividad. Cuando me siento bloqueada de referencias para trabajar es cuando más me empujo a hacer cosas distintas. A veces no sé si es que estoy sensible o simplemente voy a tener un colapso mental, pero cuando encuentro una de esas imágenes que me apasionan, en esos momentos de bloqueo creativo, me dan ganas de llorar. No sé bien por qué, solo me emocionan y pienso, qué bello esto, quiero llorar de tan lindo que es. Es como una mezcla de sensaciones, algo así como la ansiedad que me genera el haber encontrado algo lindo y saber que con eso puedo hacer otra cosa. Haciendo un gran paréntesis, quiero aclarar que esta es mi forma de traspasar el bloqueo creativo. Cada quien tendrá la suya. Sigamos. Cuando salgo a caminar, agarro los auriculares y le pongo play a la música. Camino y pienso en la vida, así de forma muy general, y desde ahí surgen cosas. Sí, cosas. No diría ideas, porque son más bien pensamientos. Pienso en la vida, mi vida, y después pienso en el problema que tengo que resolver. Sea por trabajo o algo personal, la clave es que si estoy pensando en ello es porque tiene una fecha límite. Caminar da aire al cerebro. Estar sola también, me llena la mente y el cuerpo para poder dar más. Es algo necesario, diría que algo de vital importancia, por lo menos para mí. Uno de estos domingos estuve enojada con mi creatividad. Hace rato no me pasaba tener un bloqueo creativo. Más que un bloqueo creativo, tenía un bloqueo de referencias. Pero para, 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 para. ¿Qué son las referencias? Son esos disparadores visuales, inspiraciones que te dan una perspectiva de cómo querés que se vea el trabajo. Son puntas que te dan disparadores para que el proyecto que estás trabajando no sea necesariamente una copia de lo que querés hacer, sino que nos sirve de inspiración para crear algo nuevo. Puede ser una textura, un color o la composición de una foto que viste. Fin de las referencias. La cosa es que no tenía en mi cabeza ninguna referencia visual. Y eso es raro. Siempre tengo una referencia para todo. Entonces me puse a pensar que hacía rato que no vivía nuevas experiencias. Que no estaba alimentando mi creatividad fuera de la pantalla saliendo a ver cosas distintas. Museos, galerías, viajes, arquitecturas, recitales, conversar con gente distinta. Recordemos lo que hablamos en el primer episodio. La creatividad no aparece en los cerebros vacíos o poco estimulados. Hay que salir a alimentar esa creatividad. Hay una serie de tips prácticos que pueden servirnos para volver a conectar con nuestras ideas. Estar en este momento. Prestar atención a los sonidos de tu alrededor. Notar lo que ocurre a través de los sentidos. No juzgar lo que sucede. No pensar en nada particular. Mientras dejamos que los platos se escurran un poco en el secaplatos, hablemos de William Eggleston. Cuando estoy vacía de referencias, siempre vuelvo a la fotografía. También al cine. William Eggleston es un fotógrafo estadounidense que se destacó por sus imágenes vívidas, poéticas y misteriosas. Es reconocido por su uso experimental del color. En 1976, su exposición individual en el Museo de Arte Moderno en Nueva York fue considerada como un ícono en el reconocimiento de la fotografía a color, como una forma de arte contemporánea. Ya sea fotografiando celebridades o ayudantes de cocina, el trabajo de Eggleston es a la vez exacto e indiferente. Se te mete en la piel y cambia la forma en que ves el mundo. No es casualidad, o sí, que el libro de Eggleston que más me atrajo es el que está hecho en colaboración por Sofía Coppola y Musa en lo que es la dirección de cine. Algunas de estas imágenes de Eggleston son las referencias que usó Coppola para su ópera prima Las vírgenes suicidas de 1999. Ella misma cita. Mucha gente toma estas simples fotos de la vida, pero hay algo en Eggleston que nadie puede igualar. Así que ya saben, amigos del club, cuando estén dispersos o bloqueados, otra alternativa para destrabar se puede ser volver a las bases, a tus referentes, a tus musas. Ahora sí, mientras secamos los platos, vamos directamente a unos disparadores creativos. Un libro, El mundo de la quietud en un mundo agitado, de Magnus Fritz. Podemos estar en estado de mindfulness en 10 minutos. ¿Pero qué es el mindfulness? Vengo prestandole atención bastante a esta palabrita que está muy de moda y les traigo un libro que la editorial Koan me lo regaló muy gentilmente por todo lo que vengo comunicando en redes. Primero, me hace muy feliz que lo que sale al espacio de la internet se vea y principalmente sirva. Lo mejor es que los capítulos están escritos de forma simple y sencilla de leer. Les dejo el link en la descripción del episodio para que puedan verlo en detalle. Un corto. A Brave Heart de Miu Miu, el episodio 5. Pequeñas historias que cuenta Emma Corrin para la marca de lujo de ropa de Miura Prada, Miu Miu. Son inocentes, frescas, sinceras. Me gustó cómo están narradas y la dirección de arte que tiene cada capítulo. Son 5 capítulos, no te los pierdas. Lo mejor es la ropita, que algún día espero tener algo o que me la regalen. Así que Club, ya saben lo que quiero para mi cumple. La encuentran en su canal de YouTube, Miu Miu. Una película, Swallow. Hunter, una ama de casa recién embarazada, se ve cada vez más obligada a consumir objetos peligrosos. Mientras su esposo y su familia refuerzan el control sobre su vida, ella debe enfrentarse al oscuro secreto detrás de su nueva obsesión. Después de esta descripción, esta peli habla de relaciones tóxicas y cómo se pueden cambiar patrones. Lo mejor es que está clasificado como terror, pero es más bien un drama. La encuentran en Streamium y varias otras plataformas. Un podcast. Entiende tu mente. En estos episodios de 20 minutos, los presentadores tratan temas que envuelven la psicología de una forma divertida y amena para entender por qué actuamos como actuamos. Lo mejor es que lo podés escuchar después de este episodio, pero no me abandones antes, que ya casi terminamos. El podcast lo encuentran en Spotify como Entiende tu mente. Una muestra. Las virgenes suicidas por Heaven. La nueva marca de Marc Jacobs está inspirada en la subcultura de los años 90. Hace una exhibición durante octubre y noviembre de archivos de la primera película de Sofía Coppola. Ya dije que era mi musa, ¿no? Quisiera estar ahí, pero es en Los Ángeles. Así que bienvenido a Instagram, que por esta red están subiendo como quedó montada y se puede espiar un poco estando lejos. Lo mejor, sin duda, es que vamos a conocer el archivo de esta película de culto. ¿Dónde lo podemos ver? Vía Instagram en arroba heaven, arroba H-E-A-P-N. De esta manera, llegamos al final de esta cuarta entrega. Ya sabés que me podés compartir tu opinión, comentarios, sugerencias, recomendación o lo que consideres bueno. A mi cuenta de Instagram, arroba Florencia Potter o en las redes de Home Office Podcast. Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo, que nos ayuda un montón a difundir lo que hacemos. Adiós. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como Home Office Podcast.